Están las imágenes de los puestos ambulantes que se encuentran en el parque de Ciudad Cardel Debido al norte, bueno pues lo levantó la fuerza de este, uno de los puestos que se encuentran detrás del ágora de Ciudad Cardel Las imágenes para portalcardel.com y televisión Cardel, canal de YouTube